La ciudad de México tiene nada más y nada menos que un total de 189 museos y muchos de ellos están de fiesta este 2024 porque cumplen aniversarios significativos Para empezar te cuento que la noche de museos cumple 15 años Si no sabes lo que es, acá te va El último miércoles de cada mes, los museos preparan recorridos especiales, eventos, charlas y demás sorpresas Lo mágico de esto es que sucede en un horario nocturno Pon atención a las redes sociales de cada recinto para ver qué tienen preparado cada mes Bueno, ahora sí, vamos con el museo que acaba de cumplir la mayoría de edad El Museo Interactivo de Economía, MIDE, celebra este año sus primeros 18 años de vida Para conmemorarlo, el recinto hizo una INE con el personaje favorito de todos, pilón Con muchos años más de ventaja, el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de Antropología se encuentran festejando su 60 aniversario No cabe duda de que son lugares de historia y tradición que enaltecen la cultura de nuestro país y le dan espacio a otras culturas del mundo Después vamos con el Museo Nacional de Historia que tiene 80 años de existencia Este se encuentra en el castillo de Chapultepec así que si andas de paseo no puedes perder la oportunidad de visitarlo Por último, uno de los museos más viejos de nuestro país es el del Palacio de Bellas Artes Cumple tan solo 90 años de albergar exposiciones increíbles y de hecho se han hecho conciertos y demás festejos por este gran aniversario ¿Y a ti? ¿Cuál es el museo que más te gusta?